La efeméride le toca a Honduras, donde se conmemora el Día de la Mujer para reconocer el derecho político que se le otorgó hace 61 años mediante un decreto presidencial a ejercer el voto. Este hecho en la vida política hondureña permitió a las mujeres pasar del ámbito doméstico al campo público y político, que poco a poco fue ampliando las posibilidades de estudio, trabajo y superación. Este logro histórico comenzó en la década de los años 20, cuando surgió en el país la primera organización de mujeres conocida como Sociedad Cultura Femenina, dirigida por reconocidas lideresas que lucharon por reivindicar a las mujeres hondureñas. La primera vez que la mujer hondureña participó en las elecciones nacionales fue para el periodo de 1957 a 1963. En 2012 se aprobó la ley electoral y de las organizaciones políticas que establece que en las elecciones primarias y generales de 2016-2017 las mujeres deberán tener 50% de cuota de poder. Actualmente el principal reclamo es detener la violencia continua contra las mujeres hondureñas, que son un grupo vulnerable en la sociedad. Pero no cabe duda que la fortaleza y el empoderamiento de la mujer hondureña son un ejemplo a nivel internacional.